Amigos quieren tener más información de los cracks y aventureros es muy fácil amigos solamente entra en esta página y podrás obtener más información de ellos podrán ganar premios también y podrán ganar muchos sorteos aquí de free fire y diamantes muchas cosas amigos aquí dejo la descripción del vídeo está el link e ingresa porque ellos están esperando a ustedes cracks o sea que sabes jugar con la pelota no mames este es capitán américa si hay con todo de una de una y si y si bueno que pase lo que tenga que pasar la ley de murpi que pase lo que tenga que pasar y si no valimos verga y se acabó ese toque o tal vez estamos engañando y no vamos a caer en pit hemos caer donde sea no lo vas a esperar que lo voy a poner en el grupo de whatsapp que caiga en el pit que ha pasado aquí me quedo aquí y leo saludos desde mi celular a pero carla ya se esta armando la ultima partida del torneo ah bueno saludos cracks gracias por ser parte del ejército Mr. Steven dice que se va a vengar de los otros recuerden cracks que nos sacamos una bulla en el torneo yo creo que con eso podemos clasificar a la siguiente fase con eso y manteniendonos asi por debajo de los pit puede ser puede ser pero mas que si que no mas que si tenemos mas probabilidades de clasificar que de no clasificar me parece bien pero estan comentando que quieren quedar en pit todo eh si no mentira jajaja ellos dicen asi y despues se van a cualquier lado menos a pit jajaja jajaja a ver cracks ya falta poquito yo creo que ya se puede iniciar solamente falta pero que tu no la puedes iniciar es el creador yo hago asi ve y la inicio eh bien pensado Woody como el chasquido de Thanos si we y desapareces medio universo ah mira hago asi y desaparece la mitad de la gente aqui bueno vamos perros vamos perros inicien inicien que hay que jugar inicienla jajaja cual es el du que mas miedo mete aqui creo el du que mas miedo mete aqui creo el du que mas miedo mete aqui creo pero ponlo no epa epa no no porque si muchas personas se ponen a adivinar la clave de repente jugamos con un seguidor aqui asi que no a ver a ver cual es el equipo que mas mete miedo antronix antronix solo mete miedo antronix de verdad todos son muy pro todos son muy pro ay crach se viene se viene alto poquito yo la quiero iniciar eh cual va a ser la estrategia antronix ya lo dijo eh 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 ya la utilizosa se viene eh saludos lauti iniciamos ya empezó saludos lauti pero se viene la ultima partida del dia ya empezó la ultima partida en el torneo de Nimo ya empezó la ultima partida eh venga ahora que eres si llegaste tarde síganos en NimoTV asi de simple si ay como esta uy como esta si como esta en el torneo de NimoTV como esta en el torneo en el torneo de NimoTV ah que es vale ok entonces estamos eh Si tu padrino tiene posibilidades Bones también ya clasificó Ojo, no viene nadie No, no viene nadie Campo libre Estamos cerca de un árbol chicos, cuidado Apóntele bien Se lanzó una doblequilla ¿Ya hay gente? Frosted Greg, salúdame mal Te lo marcaron allá No lo dejes solo No lo dejes solo Ahí está, ahí está Pero Nando lo dice Venga, puñetazo Taytay, lo hizo por ti Mira eso Epico, crack Taytay lo bajó de un puñetazo Ahí lo tienes Espero que lo hayas visto y lo hayas comentado Porque eso estuvo épico Estuvo excitante Excitante ¿Qué? A ver Pero es que lo viste en cámara lenta Nando ¿Qué vas a hacer con los 700 dólares que te ganaste en la partida de nuestro video en el canal de los grans? ¿Te vas de fiesta? Lo tengo que pensar Muchas cosas que puedan hacer Muchas cosas que puedan hacer Se pueden hacer Una fiestecita Lo gasten en el Free Fire y lo muestran en un video, ¿se imaginan? Me gasto el dinero de Nando De manera épica ¿Qué estás haciendo? Amentando el sonido porque no escucha ni merga Ah bueno, ni merga vas a escuchar ahora Ahora sí, ahora escucho Hasta la respiración de Android Desde Costa Rica nos ven José Alberto Guzmán Lara Saludos José Alberto Este es partida de mira, Pedro Así que cuidado Pero ponla Que eso no... Bueno No, ¿para qué le vas a poner ahí? Ahí no va nadie Ya yo estoy listo para subir Y tú estás listo, Pedro Listo, listo Ah bueno, listo, listo, parce Vamos para arriba, Pedro Uy, mejorador Sí, sí Sí, mi ¿Cómo? Sí, traes para ir Ah, ni una Ni merga Ni merga Vamos a ver si hay una por allí En Plantation O en... O en PlayStation PlayStation El dúo del terror Dice Alexander Por aquí seguro Por aquí seguro Cayó alguien Mira, te quedaste bugeado Sí, sí Sí, sí Se me están viendo Tanto tiene la AWM Y chaleco al 4 Y chaleco al 4 Y tiene lanzapapas también Sonido al gameplay De streaming Que se habla Que se escucha el piso No, no te controla No, no te vayas Concéntrate en hacer las kits Uy, aquí hay para ver zona Déjenme lo uso Vale, hay que subir a peak Ahí es la próxima zona Ok, bueno Vamos para allá Pasamos primero Estas casas de 150 Y luego ya nos pasamos Para allá A ver si encontramos Una Mira, hay que Infiltrar un número De Astor Y por ahí Algo anda mal Algo anda mal Sí, es una zona ¿Qué? ¿Qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Qué ha pasado? El nervio El nervio No estoy ahí El nervio Ya no sé si viste Es normal que la granada No se tenga A tu compañero Ya no sé si viste Porque lo hubieras mandado Sí Ahorita subimos a peak Que se quite el danger Con sentación Calamardo Hay que llevarlo a la bomba Uy, aquí me queda una bomba Bueno, sí Vámonos Mira, pero al final Hubo un cambio de planes Porque El Torino yo creo que Estaba jugando En este grupo No lo vi No, no estaba jugando No Sí, ah, sí Yo vi una imagen Que estaba El Torino Y C Y C Y C Y qué pasó Ahora Creo que era Yankee Yankee Mira Hubo un cambio De planes MP40 Cámbial Ahí había MP40 En esa cabaña No la dejes No, no Sí, ah No la dejes Pero está muy cerca Ahora de la una Pero a ver Era por la camilla Por la cama Sí Sí Paso No, no Pero Salúdame Yolos Soy un Yolotrol De corazón Pero tienes un montón De números Ahí no tienes nombre Saludas a 689153 No sé Me cansé José Ordaz Pide un saludo De Antoine Mira, este güey Dejó minas aquí también Saludo en el juego Y en la vida real ¿Qué será? Disparas para que la gente Venga para acá Eso es en clásico A eso no se le llama Bones Bones retomó Y con la MP Se cobró venganza Bueno, el que venga A ese droga está muerto Interesante este grupo Está Bones Está tu padrino Aquí estamos con Antronics Sí, está cool Están los SENS Porque hemos jugado Con muchos de ellos Sí, sí, sí Y si nos da bien Y el próximo grupo Va a estar más interesante Aún, ¿cierto? Sí, sí Pero ahora sí Vamos a practicar Claro, claro Hay que practicar Hay que practicar mucho Ahí sí Pégalo Pégalo ¿Pégalo o qué? ¿Pégalo? Como que a Calamardo Le hace falta Otra broma de YOLO ¿Por qué? Daniela dice eso Bueno, vamos a bailar entonces Aplausos Ya se logró la zona Ese era lo que quería ver Pedrón la rosa Ya se logró la zona A ver La zona Me imagino a la gente Comentando Mira Baile Estamos bien posicionados Sí, estamos bien posicionados Mira, el Danger nos persigue Saludos desde Bolivia Nos dicen, ¿eh? Saludos, cracks Capital de Bolivia Bolivia No, es la paz La paz La paz La paz La paz del señor La paz A la altura de la paz Sí, está súper alta esa ciudad Pues No hay nadie A un tiro No, crack No quieren reventar No quieren reventar No quieren reventar Están usando la guía confiable de la carnada Ahí salió Y salió uno, crack Si pasa por aquí Puede morir Sí, va a pasar A la cabeza, crack A la cabeza, crack Quédate ahí, ¿eh? Quédate ahí, eh No, no, no No había nada que hacer No No ¡Gracias! Dios santo Tal vez hasta mañana, si no, pero hasta más noche, como a las 11 de la noche. Tienen que sacar cuentas, seguro. Van a sacar la calculadora. Mira, ahí está en aprieto. ¿Cómo van? Yo, lo ganaron una partida. Sí, Crack, ganamos una partida aquí en el torneo. Entonces hay que ver si nos dan los puntos para calcular. Yo creo que sí. ¿Quién fue, Crack? George, George. ¡No! ¡Se acabó de una! ¿Se acabó, Crack? ¿Se acabó, Crack? Estuvimos cerca, estuvimos cerca. Bájale a eso. Uff, buenísimo, eh. Ya sabes, está en tenis. Yo creo que sí nos alcanzó para clasificar, eh. Estoy seguro. Arturo García, le gusta esa minura. ¿Por qué alcanzamos? Bueno, Antón, ahí dice que sí alcanzaron. Mira, Crack, hay que practicar, eh. Hay que practicar. Sí, hay que practicar. No, no, no. Oye, si, ver si hubo buenísimo, eh. Sí, ya era la hora que va a tomar. A ver, bien. Bien, bien, tu purra. Bien. Vamos. Yo no se ve extraño con lengua. Sé Emiliano. Hey cracks, estén atentos A nuestro Instagram Que les vamos a contar si clasificamos o no A la siguiente ropa Yo creo que sí, porque ganamos una partida Y está bueno Yo creo que sí, podemos clasificar Y les vamos a anunciar en nuestro Instagram Y bien se sepa Recuerden que subimos un video con Antronix En nuestro canal Donde jugamos una partida en dúo Y le dimos 100 dólares por cada kill Así que recuerden también Suscribirse al canal de Antronix Y aquí en su canal de Nimo TV Que le está transmitiendo ahora mismo Mira wey, tú vas a seguir transmitiendo Vas a practicar Eh, sí, pero para más tarde Ahorita estoy muy regreso Va a comer papas, eh Papas al vapor Papitas A ver chicos Bueno Papurri, eh, será que Eh Antronix va a transmitir más tarde, ¿no? Sí Bueno, será que practicamos con él más tarde En su canal de Nimo TV Sí, bueno Cracks Vayan todos al canal de Antronix A seguirlo en su canal de Nimo TV Vamos a estar Él se va a comer unas papas ahí Y vuelve Y vamos a estar con él practicando toda la noche Para la siguiente fase del torneo Esto va a estar bueno porque Se va a complicar más Luego hay más nivel Te apuntas, Pedro Te apuntas, Pedro Te apuntas Te apuntas Venga, venga, venga Uy, ya lo dijo, eh Buenísima Oye Gracias Nos vemos, cracks Nos vemos Nos vemos, cracks En otra ocasión Hasta mañana a la misma hora Y más tarde Vamos a estar en el canal de Antronix Practicando, eh Nos vemos, cracks Gracias por todo, eh Gracias por todo, papo Yo me voy sentado aquí Me voy sentado como el profesor X Ah, pero para dónde vas tú, carapardo Guíame ahí Hasta mañana, cracks Nos vemos, crack No, 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 no Gracias por ver el video.